Y la guatemalteca Marjorie de Adiana Chacón Rosel, conocida como la Reina del Sur, retenida en un centro de detención federal en Miami desde septiembre del 2014, se declaró culpable de tráfico de drogas procedente de Colombia hacia Estados Unidos, además de colaborar con políticos y empresarios vinculados a lavado de dinero y narcotráfico. Luego de su traslado a Miami en septiembre pasado, Chacón Rosel se declaró inicialmente no culpable. Sin embargo, tras conocer las pruebas de la Fiscalía estadounidense, y los testimonios de sus ex socios, cambió de estrategia y decidió colaborar con las autoridades al confesar ser parte de una estructura internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.